¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Adivina dónde estamos! ¡Nosotros estamos en la granja! ¡Vamos a explorar Jasper! ¡Ay! ¡No puedo esperar, Chloe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jasper! ¡Ya voy! ¡Guau! ¡Mira! ¡Taballos! ¡Ovejas, ovejas, gallinas! ¡Gallinas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Mira mi conejito, Jasper! ¡Es tan hermoso! ¡Me amo, conejito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, conejito! ¡Conejito! ¡Son muy hermosos! ¡Y muy tranquilos! ¡Y muy esponjosos! ¡El tuyo es muy blanco! ¡Te amo, ovejita! ¡Son muy hermosas! ¡Les encanta estar aquí! ¡Te amo! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, mi amiga! ¡Se quiere comer mi cabello! ¡Ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, oveja! ¡Les encanta comer heno! ¡Oh, eres tan adorable! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde vas? ¡Oh, nos están dejando! ¡Ay! ¡Ven a sentarte con nosotros! ¡Te daremos heno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ama la leche! ¡Oye, ven! ¡Mira! ¡Un tractor! ¡Oh, guau! ¡Es tan grande! ¡Y las ruedas son enormes! ¿Está abierto? ¡Sí! ¡Entremos! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Oop! ¡Uy! ¡Uhu! ¡Uhu! ¡Mira! ¡Tirolesa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Chaste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aguá! ¡Sí! ¡Te amo, Pequeño Pony! ¡Es muy hermoso! ¡Yay! ¡Eres mi amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Estamos en el gallinero! ¡Genial! ¡Vamos a alimentarlas! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Esto es muy divertido! ¡Deben tener mucha hambre! ¡Sí! ¡Míralas! ¡Por favor! ¡Nan,an,an! ¡Coman todas! ¡Ahora te toca! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Les encanta esta comida! ¿Quieres un poco? ¡Toma! ¡Les encanta esta comida, Jasper! ¡Sí, la aman! ¿Quieres más? ¡Mira! ¡Una hamaca! Bueno, es mi turno. ¡Está bien! ¡Esto es tan cómodo! ¡Y muy divertido! ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí! ¡Fue el mejor día de todos! ¿Nos vamos a casa ahora? ¡Sí! ¡Pero volveremos otra vez! ¡Claro que sí! ¡Adiós! Mi nombre es Jasper Jasper, 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 Jasper Me llamo Chloe Chloe, Chloe, Chloe Mi nombre es Jasper, Jasper, Chloe Mi nombre es Oli, 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 Oli Me llamo Kiki, 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 Kiki Oli, Kiki, Oli, Kiki Mi nombre es Kiki, 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 Kiki Mi nombre esLE Mi nombre es Shepherd, Chloe Oli Kiki Jasper Chloe Oli Kiki